Muchas gracias, señora Presidenta. Supongo que no cosecharé tantos aplausos por parte del Grupo Popular, porque para las universidades públicas se enfrentan a tres problemas. La escasez de recursos, el retraso en los pagos de las administraciones públicas y los intereses de vengados por los retrasos. Pretender que la solución es que se les preste dinero teniendo que pagar intereses al Estado en vez de reivindicar el pago de la deuda y que este pago incluya los intereses de vengados, que son deuda ilegítima, no nos parece la gran solución. Desde Compromiso Eco no nos vamos a oponer a que se ponga a disposición de las universidades públicas mecanismos con los que se pueden ahorrar intereses, pero nuestra reivindicación es otra. Que las administraciones paguen a las universidades públicas la deuda junto con los intereses y a ello hemos de sumar que se les ha de compensar por la pérdida de recursos económicos derivados del incremento de las tasas en un 33%. La consecuencia ha sido la reducción de matrículas, los alumnos ya no pueden seguir estudiando y los ingresos de las universidades han caído. Es decir, no solo cuentan con un menor presupuesto este año, sino que además sus ingresos por tasas se han reducido porque hay menos estudiantes que las pueden sufragar, dejando a gente sin posibilidades de acceder a la universidad pública. Como muestra un botón, un botón. La Administración valenciana, donde el PP gobierna 17 años seguidos, debe a la Universidad de Valencia 309 millones de euros. 309 millones. Y el Ministerio de Educación, 3 millones de euros. Los retrasos en sus pagos son intereses, deuda ilegítima, que asfixia a nuestras universidades y que no para de crecer. Esta mala gestión solo tiene un objetivo, un cambio de modelo en el que solo los hijos de la élite puedan acceder a los estudios. Pura ideología. En un documento de la FAES, de donde bebe el PP tanto, llegan a comparar, llegan a comparar las universidades y el sistema de educación con los servicios de restauración. Es brutal. Comparan las universidades... Señor Valdomín, tiene que finalizar. Me quedan 15 segundos. Comparan las universidades con los servicios de restaurantes. Y este y no otro es el quid de la cuestión. Que el PP no acaba de comprender la relevancia que para la competitividad, para el avance del Estado y para el salir de la crisis tienen nuestras universidades. Paguen, señores del PP, paguen y nos evitaremos muchos problemas. Muchas gracias.